Ahora se encuentra en desarrollo el capítulo número 3. Vamos a escuchar parte del desarrollo de la sesión. ...para el aporte en la defensa de la patria, que de forma permanente todos y todas estamos inspirados en hacer, sino además, porque hoy estamos, como lo decía nuestro doctor Escarra, presidente de nuestra Comisión Constitucional y presidente de esta Comisión Mixta, esto estamos generando pues una extraordinaria, un hermoso documento que servirá pues de jurisprudencia y de estudio para las futuras generaciones. Por lo tanto, es muy importante y es un honor para nosotros los constituyentes y las constituyentes, todos y todas, especialmente el Bloque Constituyente de Aragua, por supuesto, estar aquí diciéndole al presidente Nicolás Maduro, presidente, aquí están los hijos y las hijas de Hugo Chávez Fría. Contigo, aprobando una norma que, como lo dijo el propio presidente el día 29 de septiembre, ante este ilustre cuerpo colegiado, que era la ley o es una propuesta de ley, porque en ese momento lo trajo nuestro presidente como una propuesta de ley, un instrumento para la esperanza, para la defensa de la soberanía y, por supuesto, para la defensa de nuestro amado pueblo de Venezuela. Como lo indicaba nuestro presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, nuestro jefe Diosdado Cabello, en torno a este capítulo 3, las otras medidas de protección del sistema de asistencia y protección legal ante las medidas coercitivas unilaterales, se trata, pues, de un articulado que va dirigido fundamentalmente a la protección concreta, bien concreta, de todos los proveedores de servicios de la patria, porque hay que decirlo, diferentes vocerías, nosotros y nosotras, pues, en las diferentes instancias lo hemos planteado, lo hemos dicho, lo comentamos, pero evidentemente parte del bloqueo es comunicacional y a la derecha no le interesa, no le importa que se diga que todos los esfuerzos hechos por nuestro presidente Nicolás Maduro, por la revolución bolivariana y por todo el poder público de la República, que hace todos los esfuerzos durante, bueno, todos estos años, todo este tiempo, pero que se ha agudizado a través justamente de esta pandemia terrible, que ni eso ha generado que el imperio norteamericano cese en su afán. De tratar, pues, o de agredir a la patria de Bolívar. Y en ese sentido, pues, esta norma o este articulado que acaba de leer nuestro presidente en el capítulo 3, pues, persigue fundamentalmente defender, proteger a quienes son víctimas de estas amenazas, de estos ataques y de estas acciones de Estados Unidos, concretamente contra estos proveedores y evidentemente contra los que quisieran, estamos seguros y seguras, quisieran contratar con Venezuela. Porque si algo tuvo claro el mundo, es que Venezuela es un país absolutamente cumplidor y solvente económicamente ante el mundo para garantizar el justo pago de los servicios, de los bienes que este pueblo requiere consumir. En ese sentido, pues, decimos, hablamos del régimen transitorio sobre la reserva, confidencialidad y la divulgación limitada de información. No es solamente en esta patria. En muchos países del mundo se ha tomado una norma como esta para evidentemente proteger a esos actores fundamentales que requiere un país y sobre todo un país amenazado y en guerra, porque evidentemente somos víctimas de una gran guerra, que no se traduce solo en la línea general que estamos conversando aquí, sino que precisamente se traduce en lo cotidiano, en lo que vivimos todos y todas cada día. Y hoy, como decía anteriormente, agudizado con una terrible pandemia. Y que nuestro pueblo, pues, a pesar y aún con todo el abrazo solidario, amoroso y bien decidido de nuestra revolución bolivariana, porque es así, gracias a que estamos en nuestra revolución bolivariana, esta situación no ha sido peor como ha pasado en otros pueblos hermanos, lamentablemente. En ese sentido, pues, este régimen transitorio, lo explicaba abiertamente, muy particularmente el doctor Escarra, nuestro jefe Diosdado Cabello al principio, explicaba, pues, que se trata de un ámbito de transición. Es decir, estamos en guerra ante una acción desmedida del imperio contra la patria, pues, una acción excepcional. Entonces, esta Asamblea Nacional Constituyente, estoy segura, pues, que en los próximos minutos estaremos respaldando esta norma. Y no solamente la vamos a respaldar, presidente Diosdado Cabello, compañeras vicepresidentas, Gladys y Tania, colegas constituyentes, sino que además nos vamos esta misma tarde a defenderla en cada uno de los rincones de la patria de donde nosotros venimos y de donde nosotros estamos seguras y seguros que nos fueran pueblos, que ya nos está diciendo, tenemos desde el 29 de septiembre hasta hoy, arengando, pues, a nuestros constituyentes de la patria, a los consejos legislativos de los estados que nos están apoyando, que están respaldando a los consejos municipales de la patria, a 335 consejos municipales, pero además también a las instancias del poder popular, que son las más importantes porque de ahí venimos todos y todas. Porque para ellos, precisamente para eso, lo que están en cada rincón de la patria es que nosotros estamos aquí dando o vamos a generar un instrumento jurídico, una norma que va a garantizar, que persigue, evidentemente, servir a ese noble pueblo en las diversas instancias de la patria, pero quería referirme puntualmente a los comités legislativos que forman parte de las comunas. Y eso hay que mencionarlo aquí, porque ahí fue debatido compañero presidente, jefe de Osdado Cabello, colegas constituyentes, allí estuvo este instrumento. Qué buena es la tecnología, porque en cada rincón de la patria, si los medios de comunicación masivos, generales, nacionales, no lo sabían, pues ahí se discutió esta norma. Y de allí vinieron estas propuestas y algunos elementos que de pronto el presidente seguramente contaba con su inclusión y aquí están. Continúo entonces mencionando la necesidad, pues, de utilizar este régimen transitorio de la reserva, de la confidencialidad y de la divulgación limitada a la información. Por conveniencia nacional nos conviene y es nuestro deber, pero además es nuestro derecho, como patria soberana y libre, es nuestro derecho darnos un instrumento jurídico que nos permita, pues, nosotros defender los que le conviene a la patria. Y si algo estamos claros, tanto de nuestro amado presidente Hugo Chávez y de nuestro presidente Nicolás Maduro, es que han sido unos buenos padres de familia. Por lo tanto, si ellos que están en la discusión permanente con nosotros consideramos leyendo, estudiando, analizando y, por supuesto, también investigando, nadie subestime a los constituyentes y a las constituyentes de la patria. Investigamos, hicimos análisis comparativo y revisamos este instrumento en el ámbito internacional. Hicimos análisis comparativo y evidentemente, pues, es necesario y nos conviene, como patria, como lo establece, pues, este instrumento. Por conveniencia nacional. Se podrá otorgar entonces el carácter reservado y evidentemente, son actos motivados que serán realizados con exposición de motivos cada uno, como evidentemente lo establece, con una clasificación como reservado, que se hará mediante actos motivados que nos permitirán en un tiempo determinado y con un fin último, que es la de la garantía y la efectividad de que cuya acción que establezca el Estado venezolano mediante el organismo o el poder público que así vaya a emitirlo, pues, sea evidentemente garantía de esa acción para contrarrestar para contrarrestar el efecto adverso de esas medidas o bloqueos, como evidentemente tenemos que llamarlas. Asimismo, se establece un procedimiento de forma de que permitirá llevar un archivo en cuerpo separado. Bueno, esto no es más que un mecanismo de seguridad, no es más que un protocolo que regulará con mucha precisión la responsabilidad tanto del funcionario o la funcionaria para que nadie crea que aquí cualquiera va a utilizar o cualquiera va a operar y no va a ser, digamos, controlado, ¿no? Evidentemente habrá un protocolo, como lo establece este capítulo, para establecer la responsabilidad del funcionario en la tarea concreta que va a llevar a cabo en cada proceso. Continúo planteando que siguiendo la norma en el artículo 41 la prohibición de acceso y copia de información confidencial o reservada. Bueno, evidentemente pues medidas que establece la norma para el ámbito del sancionatorio también establece que este funcionario o funcionaria que maneje, que manipule, que conozca de una información o de disinformación está sometido inmediatamente, como decía anteriormente, con este protocolo. La declaración de reserva se menciona, se hace una evidente acción que corresponde con una norma constitucional como lo es la 325 que nos permite, pues, en este capítulo generar acción o concreta de los secretos y reservas y procedimientos efectuados en ocasión de la implementación de estas medidas. Es el andamiaje jurídico capaz de garantizar la vigencia de las normas. posteriormente a que estemos aquí en este primer encuentro, yo lo llamo así, de la aprobación de un cuerpo normativo como este, excepcional, pues también, seguramente, nos vamos a seguir viendo para conocer, para investigar, generar, legislar acerca del contenido del resto del andamiaje jurídico que generará esta norma. Ante las sanciones excepcionales, decimos, aquí presentamos esta herramienta jurídica también excepcional. Es equilibrar las fuerzas, es equilibrarnos ante el ataque contra la patria. Ahí, decía, los países que han sido sancionados por Estados Unidos y el imperio también han acudido a este tipo de normas y fundamentalmente se trata de una defensa. Contextualizando un poco, como lo decían mis camaradas que me antecedieron, las sanciones van dirigidas a lograr que el sancionado, en este caso Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro, de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, cambie su actitud, se inserte positivamente en los intereses de Estados Unidos. Bueno, nosotros desde aquí le respondemos que no tenemos que cambiar de actitud, al contrario, nosotros y nosotras asumimos que esta norma nos permitirá fortalecer, fortalecer las acciones del gobierno bolivariano en función de la defensa de la patria y en función de la atención de nuestro amado pueblo bolivariano y venezolano. La ley persigue garantizar ante los ataques también la defensa de la moneda, el compañero Jesús lo comentaba, ante el saqueo de los activos de la república en el exterior definitivamente se asuma un nuevo y un especial régimen jurídico para la defensa de nuestros activos. También es compensar, como les decía, el desequilibrio que ha dejado las sanciones contra la patria y este sistema de protección contra las sanciones tiene previsto de acuerdo a lo que adelantábamos y escuchábamos dentro de la comisión mixta que fue designada por nuestro presidente Diosdado Cabello se creará entonces y se acopiará cosa fundamental e importante porque nosotros hoy estamos aquí en este tiempo histórico pero nosotros tenemos que dejar escrito lo que a esta patria le ha ocurrido simple y llanamente por la defensa de la soberanía de la patria. Por lo tanto nos pareció excelente a mí me pareció excelente y a todos los camaradas que se creara una instancia que está acopiando todos los elementos que han sido utilizados por el gobierno norteamericano para agredir a la patria todos esos instrumentos jurídicos que de pronto nos cuesta a veces acopiarlos o revisarlos y difundirlos es importante que en este sistema de protección de esta norma en el capítulo tercero será creado pues una especie de sistematización para que todos conozcamos y además dejemos constancia de todo lo que le ha ocurrido a esta patria. En resumen como lo estableció entonces el presidente Nicolás Maduro tenemos esperanzas esta es una acción esperanzadora porque nosotros y nosotras queremos la paz queremos la paz y nos debemos preparar para ella siempre le hemos dicho tanto nuestro comandante eterno nuestro amado presidente de verdad que nos enseñó a nosotros a ser hombres y mujeres de la paz pero aquí estamos garantizándole al presidente Nicolás Maduro a la revolución bolivariana que al fin y al cabo somos nosotros y nosotras porque somos nosotros los que estamos acá al frente de la defensa de la patria un instrumento que nos va a permitir entonces que se haga efectivamente la defensa plena de la soberanía de la patria en tiempos de guerra contra la patria pero que además también hay que decirlo se haga la defensa de los derechos humanos de nuestro pueblo porque nadie puede negar que lo que nos está ocurriendo a nosotros son delitos de lesa humanidad y que lamentablemente parte del mundo ha callado nuestros aliados revolucionarios en el mundo han tendido la mano pero nosotros necesitamos a partir de la aprobación de esta ley que se verifique se vea la cantidad de hombres y mujeres que están siendo o estamos siendo como pueblo víctimas de delitos de lesa humanidad porque hay que verle la cara a quien bloquea una medicina para un pueblo quien bloquea la comida y los alimentos para un pueblo ¿cómo se llama eso? camaradas y yo sé que todos aquí estamos claro quizás lo digo más allá de estas paredes y este escenario y finalmente pues a nuestro pueblo noble de Venezuela también decir que ni al Papa Francisco que han pedido por Venezuela y no ha habido pues atención que valga la OEA mismo entonces bueno nos corresponde a nosotros hermanos hermanas camaradas compatriotas respaldar a nuestro presidente mediante esta ley que garantice las medidas de equilibrio macroeconómico de los bienes de los servicios de nuestro pueblo pero que además que permita recuperar el poder adquisitivo del pueblo de Venezuela asimismo pues en la defensa de la patria la intervención y la defensa pues del sector que va a invertir y que viene invirtiendo en Venezuela no podemos negar que hay gente que cree en este país gente venezolana que nacieron en esta patria y seguramente quienes no nacieron en esta patria pero que quieren a Venezuela como su patria así que bueno yo quiero agradecer y decirles camaradas que en breves seis minutos nos iremos a nuestros rincones a nuestro escenario compañeros camaradas jefe presidente Diosdado Cabello hermanas camaradas a defenderla no es hoy la aprobación sino es a divulgarla en cada uno de los rincones de la patria muchas gracias gracias gracias